Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos hablando por uno de sus cracks, de Pedri. Hay un FC Barcelona con Pedri González y otro sin él, que funciona y gusta, eso es cierto, pero diferente. El centrocapista de 19 años se está convertido en una estrella a muy corta edad y se posiciona como uno de los grandes referentes del conjunto azulgrana de cara a la temporada 2022-2023, que comienza en una semana con el debut en la Liga ante el Rayo Vallecano. Contra las Pumas, en 45 minutos de juego, dejó una actuación espléndida que deja claro que es la gran referencia azulgrana en la medular a corto y largo plazo. El curso pasado estuvo condicionado por las lesiones, pero este nuevo apunta a ser uno en el que volverá a marcar las diferencias. Ya lo hizo en el trofeo Joan Gamper y se llevó varias ovaciones, partido que acabó con un doblete de goles y una asistencia para resumir una noche espléndida dirigiendo la medular azulgrana. Volvió a destacar por su juego de asociación y por la gran lectura que tiene de todo lo que está pasando sobre el terreno del juego. Además, encontró un socio de maravilla, Robert Lewandowski, con quien se complementó a la perfección, recordando cómo se llevaba dentro del campo con Leo Messi hace no tanto. De la combinación de ambos nacieron tres goles, la mitad de los que anotó el Barça contra el conjunto mexicano. Y no es poca cosa, apunta a ser una sociedad letal y que dirigirá a los blaugranas en una temporada en la que el objetivo es volver a ganar títulos. Los dos serán las piezas claves. Asimismo ha demostrado que ha trabajado en su definición. Ya le mostró en el tramo final de la temporada pasada, recordando por ejemplo un gol ante el Galatasaray. Pero sus dos tantos contra los Pumas, hablan de un jugador que tiene mucha más confianza en los últimos metros y que no se esconde cuando está cara a cara con el guardameta rival. Aprovechó dos pases sensacionales de Lewandowski y convirtió con toda la tranquilidad del mundo. Tras el partido, Pedri González habló sobre sus sensaciones y las del equipo tras el partido contra Pumas y dejó claro que están preparándose para algo grande. Era importante para nosotros ganar ante nuestra afición y lo hemos logrado haciendo un buen partido. Estoy muy contento de comenzar bien, señaló a las cámaras de Barça TV. Añadiendo que el míster nos pide a todos que lleguemos arriba y que marquemos goles y ojalá siga así. Hemos hecho una buena pretemporada y teníamos ganas de comenzar marcando pronto. Por tanto, brutal partidazo de Pedri en el Gamper ante el América. Ya para acabar vamos a hablar de Xavi Hernández que se ha pronunciado sobre el futuro de Frenkie de Jong. El FC Barcelona ha presumido de pegada a costa de Pumas en el trofeo Joan Gamper, siendo la carta de presentación de una temporada ilusionante para la marea blaugrana. Además, Frenkie de Jong en la lista de la compra del Manchester United y Chelsea continúa centrando las miradas. Un asunto que ha valorado su técnico Xavi Hernández al concluir el compromiso. No sé qué pasará con Frenkie de Jong, hasta el 31 de agosto puede pasar cualquier cosa. Sabe lo que pienso y lo que quiere y necesita el club. Por supuesto que cuento con él, es un gran jugador. Ha analizado el míster garense en unas palabras de las que se hace eco el diario Az. ¿Cómo se resolverá este culebrón? Por tanto, Xavi que confirma que ni siquiera él sabe qué va a pasar con el holandés esta temporada.